El movimiento independiente, obra siempre obras, mi oso, invita a todos los militantes, simpatizantes y público en general, al gran mitin de cierre de campaña, a realizarse este jueves 2 de octubre, desde las 7 de la noche, en la avenida Madre de Dios, con Fiscarral, obelisco de la biodiversidad, ven a escuchar las mejores propuestas para el desarrollo de nuestra región. Este 5 de octubre, marca los cuatro osos con la carretilla del progreso, Santos Kauai, presidente regional, garantía de un gobierno serio. Santos Kauai es el hombre de trabajo demostrado, hombro a hombro con su pueblo, el chinito siempre ha estado, muchas obras lo respaldan, ese chino es bien chamba.